Sujetos de identidad desconocida robaron una motocicleta de la puerta de la casa de su propietario en un barrio del municipio de Diriamba. Luis Campos, corresponsal de la zona, nos brinda mayores detalles. Sujetos de identidad desconocida robaron una motocicleta placa TZ-22103, valorada en $1,599, en el barrio La Libertad, del municipio de Diriamba. Como de costumbre, dejé mi moto aquí en esta ubicación donde estamos y cuando subí de mi casa para ir a dejar la moto donde mi abuela normalmente la guardo siempre, ya la moto no estaba en su lugar. Di parte a la policía y están haciendo las averiguaciones ellos y quería mencionar que justo acá en este mismo lugar, en el 2019, también me sustrajeron una moto y en ese tiempo sí la recuperé y eran personas pues del vecindario, bueno, las personas que estaban involucradas. En esta ocasión pues tengo la feo de que la policía des con las personas responsables porque es un daño grande pues el que le hacen a uno con ese tipo de delitos. ¿Cómo a qué hora se dio el robo? Mire, el robo se dio en horas tempranas de la tarde, por lo que deduzco pues, y la policía está de acuerdo en que esa moto fue metida en una de las casas y sacada a altas horas de la noche en hora que la gente nadie vio nada, porque nadie vio nada absolutamente. ¿Qué marca era lo que es la motocicleta? La moto es un Avento Ciclón 150, se han dado varios robos en la gasolinera y en la Texaco, en la Puma, acá por el reloj, me he dado cuenta que de ahí se han llevado otras motos también. Si usted conoce alguna pista sobre los malhechores que realizaron el robo o el paradero de la motocicleta, puede comunicarse a través del número telefónico 5707-3092. Informo para Acción 10, Luis Campos.